Vamos a hablar de estos dos temas, fertilización y manejo de pastoreo en primavera, en gran líneas principalmente. ¿Por qué en la primavera? Porque es la época de mayor producción de pasto. La primavera, todos saben, es la época de mayor producción de pasto. Y si quiero tener mucha carne a pasto, tengo que convertir todo ese pasto en carne cuando en primavera. ¿Y por qué es la época más segura para esta región? Esos son 30 datos y fíjense, en verano podemos tener asas muy altas de crecimiento o muy bajas. Una gran variación, en otoño lo mismo, en invierno estamos seguros de que no tenemos nada. Y fíjense, la primavera tiene variabilidad, pero es la más segura. La primavera ya arrancando en agosto. ¿Por qué es tan segura? Porque tenemos los suelos cargados de agua. En esta época del año, el suelo está cargado del agua. A partir de agosto, la temperatura empieza a sufrir y empieza a ser óptima para las plantas. Entonces tenemos todo para que ocurra crecimiento vegetal. Agua y temperatura. Y nos está faltando algo que es nitrógeno. Esta es una pastura de agropiro. Donde se hace un excelente manejo de la desfoliación, del momento de entrada y salida para cortar. Y en esta lo mismo, se hace un excelente manejo de la desfoliación, pero acá se agrega nitrógeno. Puse festuca porque en los principios aplican para una foto de festuca también. Perdón. Este agropiro está instalado en un campo bajo. pH 8,5, materia orgánica 2%. Este agropiro, si le ponemos 20 kilos de nitrógeno por hectárea por año, de fósforo, perdón, y 500, 600 de nitrógeno, puede producir esto, 14.000 kilos. Si pusiéramos nitrógeno solamente en otoño, estaríamos un 44% abajo de ese potencial. Y si pusiéramos nitrógeno para potenciar la primavera, estaríamos solamente un 20 abajo del potencial. O sea que ese número de 600 kilos de nitrógeno por hectárea por año, ya van a ver que se va a producir considerablemente. Obviamente, si no ponemos nada, solamente fósforo, la producción va a andar por acá. 6.000, 7.000. O sea que, si volvemos otra vez a los valores de conversión, de 15 kilos de pasto en kilo de carne, acá vamos a producir 900 kilos, deberíamos producir, y acá 730. Ya es un número que se afirma mucho más y con una menor cantidad de uso de nitrógeno. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo fertilizamos para potenciar la primavera? Y hoy, hoy es un día ideal. ¿Sí? Entre hoy y el 15 de agosto. Esa vena que está a la entrada, está en óptimas condiciones para tirarle en kilo de urea 120. Se van a cansar de comer, si hoy tiran dos bolsas y media, tres de urea, en la vena que está a la entrada a la derecha, van a saber, no van a poder sacar los animales de ahí. ¿Por qué es ideal? Porque como comentábamos antes, el suelo está cargado de agua, a partir de agosto las temperaturas son óptimas para las plantas, y encima el suelo no nos entrega nutrientes. Entonces la respuesta al agregado de nitrógeno es altísima. Este es un ejemplo, ahí dice 100 kilos por hectárea de nitrógeno, o sea, 200 de urea, acá dice 50 de nitrógeno y acá cero. Bueno, se agregaron a fin de julio más o menos. No, a fin de julio. Esta es la biomasa acumulada, ahí dice 2000. Y esta es la evolución de la biomasa donde no se agrega nitrógeno. Esta es la evolución de la biomasa donde se agregaron 50 kilos por hectárea de nitrógeno. Y esta es la evolución de la biomasa donde se agregaron 100. Fíjense que la primavera, para esta parcela empezó el 21 de septiembre, pero para esta parcela empezó el 21 de agosto, un mes antes. Puse 2000 porque es una biomasa, yo diría, ideal para entrar a pastorear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!